Mi padre, él era un hombre agresivo, siempre nos maltrataba y nos humillaba. Solo me detonó tres disparos. Soy María Castaño. ¿Cuántas más? Este evento se realizó con la intención de dar a conocer a los empleados y pacientes la ruta de atención que debe realizar una persona que ha sido maltratada. Nos preocupan los casos que se siguen presentando contra los niños y niñas. Es por eso que estamos hoy en el hospital con el grupo Voces de la Casa de la Cultura realizando una sensibilización a los casos, a las diferentes formas de violencia de género. Por medio de un sketch llamado Cuántas Más, los integrantes del grupo de teatro Voces contaron la historia de varias mujeres reales que han sido asesinadas por culpa de la violencia de género y dieron a entender a los médicos el trato que debe recibir una persona que ha sido maltratada. La violencia contra las mujeres es una problemática que afecta grandemente al municipio, tanto en la zona rural como en la zona urbana. En este momento estamos haciendo campañas de sensibilización para darle a conocer a las personas sobre la ruta de atención. ¿Qué puede hacer una mujer si está siendo víctima de violencia en sus hogares o en sus comunidades? Entonces, muchas de las personas han recibido estos procesos de sensibilización y en el imán que les estamos entregando les decimos cómo pueden acudir. En primera instancia, la persona que llega al hospital será atendida inmediatamente con el código FUCSIA. También podrá ir a la comisaría de familia, donde el comisario tomará las respectivas decisiones para ponerle medidas de protección a la persona afectada. Otra opción para la víctima será ir a la SIJIN. Es fundamental que nos vayamos llenando de herramientas, de conocimientos, pero también y sobre todo de una actitud dispuesta para acoger a las mujeres y que las mujeres vayan sintiendo que los espacios donde se les atiende, por ejemplo en salud, que es lo que estábamos haciendo en el día de hoy, son espacios seguros para ellas. Son espacios donde van a ser realmente atendidas, tenidas en cuenta, donde se les va a creer lo que ellas van a contar. En Colombia, siete de cada diez mujeres son víctimas de agresión. La invitación es a no tener miedo a denunciar y a dar a conocer la situación por la que se está pasando.